La mayoría de los alimentos que son saludables para nuestra salud general también lo son para nuestra salud oral. Hoy sabemos que la llamada dieta mediterránea, abundante en frutas y verduras, no abusando de las carnes rojas y de los alimentos procesados, incluyendo en nuestra nutrición el pescado y el aceite de oliva, es con mucho la más saludable. Concretamente, para la salud oral deben evitarse los alimentos y las bebidas azucaradas y carbonatadas, así como aquellas que sean ácidas porque dañan el esmalte. También se ha comprobado que determinados alimentos como las naranjas, los tomates, los frutos rojos, entre otros, protegen frente al cáncer oral. En definitiva, una alimentación variada, equilibrada, bajan azúcares, rica en frutas y verduras, reduciendo el consumo de alcohol y de carnes rojas. Estar siempre bien hidratados bebiendo agua no solamente es bueno para nuestra salud oral, sino que ayudará a mantenernos sanos a nivel general.